Gracias por ver el video. ¿Wallet? Wallet, sí. Digo, son las que más tuitean y todo, si no, no acabamos. Ya me voy. ¿Y qué va a pasar? Nada, ya no nos vemos. Mi querido Andrés. Voy, voy, voy. Hola. ¿Nos vemos abajo, Andrés? ¿Dónde abajo? Acá va a estar la camioneta. Este, sí. Ok, sí, sí. No, 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 no. ¿Te vas con nosotros? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.